1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, GO! Tiempo! Tiempo! Capaz que se me arreglan la cara. Deciste una piñadura sí, pero yo te la pego más dura en tu cara. Ey, entende lo que quiero es estropear un prejuicio El rap se volvió mi vicio Y vos porque te gané me vas a mandar a juicio Ey, entende lo que viene así Y te va sin aviso, yo le improviso Vos tenés toda la escrita y le robás la hoja de papel a tu mamá sin permiso Que vos es una mina floja Y tenés cuidado que no se te caigan las hojas del bolsillo Ey, vos nunca vas a quemar en mis pasillos Si yo te golpearía vos no estarías hasta acá Entende lo que te vas pa' la caga comiendo cucumelo porque eso haces Ey, te vas a romper el hígado Entende lo que gozo como Hidalgo No tenés el calcor, soy mejor y le pongo a tu cara un polco ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Aplausos, vieja! ¡Aplausos! ¡Bush! 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 Ey, el juez en segunda no compite Otra vez lo derrite el flow Ey, entende lo que vengo más que low Ey, entende lo que te lo aseguro Ey, porque tengo el sentimiento y te lo cuento todo Ey, esto es más duro que el muro de los lamentos Y de una patada en el norte te mando a Berlín A que restes tus sentimientos Ey, entende lo que no te la puedo contar Ey, vos no te la podés contar Que tienes pa' ganar Decí que te sentí ganado Sentíte perdedor Ey, entende lo que ven así A tu cara dicen que te le va a dejar un color rojo Después va a quedar color morado Entende lo que sale improvisado Y el verso tuyo siempre copiado Ey, porque no te ha aguantado la tuca Y vos querés rapear así como al muca Ey, lo que viene así con todas las leyes Ey, te querés hacer sustancia así Te querés drogar Y querés parecer mucho al muca reyes Ey, entende lo que viene así Y vos sos como por peces Ey, entonces Ey, aguanta Entonces la verdad es que voy a entrar de nuevo Sabes que tiro free y que vos sos más bueno Entonces la verdad se me fueron un par de agotes Eso me parece que es por ser tan pavote Pero igual sabés que yo soy todo un inconsciente Y más de gote Después volviste al mismo mocho de siempre Deja, de entender siempre te queda lo mismo Puedo hacer fritar y bórate y cae a un abismo Entonces la verdad es que yo puedo concentrar Habla de Luca Reyes Pero en sustancia pediste para entrar Anda, panero de mierda Chúpame la verga Tú que haces fritar Soy tu modo de la mejor hierba Entonces, este, sabés, te puede arruinar Y más que puede tirar Ahí se fue Está bien, sabés que ya te gané Creo que improvisé al mínimo Como ni siquiera me gasté ¡Aplausos viejas! ¡Qué aplausos! ¡Una vez! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa!